Lo mío lo he enfocado sobre todo en lo que puede ser el Distrito... No lo que puede ser, lo que es el Distrito Biogeográfico del Caldén, pensando el potencial que hay en la restauración de bosques y en el marco del esfuerzo que está haciendo el Gobierno en los aspectos de cambio climático y mitigación de gases de efecto invernadero, ya que tenemos dos colegas que van a hablar de perirubano y el otro en especies que son de importancia maderera. Yo lo voy a hacer desde este enfoque como para diversificar la charla. ¿Se puede asociar la ley agroforestal con lo que es el cuidado de bosques? Se puede, de hecho plantea dentro de sus objetivos el enriquecimiento de los bosques. Yo lo voy a plantear desde el enfoque que les decía con respecto al esfuerzo en la mitigación del efecto de gases de invernadero, y complementando las dos leyes, lo que es la referida a la restauración de bosques y conservación con la 26.31 y el plan provincial agroforestal. Y en ese marco voy a explicar un mecanismo de masa arbórea agregada que permite, a través de un instrumento jurídico, asociar a productores para emprender lo que obliga a la ley para generar masas con mayor magnitud, con más fácil relación con todas las actividades, para generar una logística más sencilla. ¿De qué depende la recuperación del bosque que se ha venido tan agredido en los últimos 20, 25 años, fundamentalmente con lo que es la amplitud de la frontera agrícola aquí en el departamento? Bueno, esa parte, digamos, de la emisión de gases de efecto invernadero parte de ese punto de vista, ¿no es cierto? Hay un proceso de forestación, ya sea por incremento de la frontera o la apertura de la frontera agrícola, pero también por todo lo que son los incendios forestales, que acá en la zona nosotros sobre todo hemos asentado en estancia de relicó, hay una proporción importante, hay un 22% de la superficie quemada, y que requeriría, por ejemplo, del esfuerzo de restaurar, y eso sería una posibilidad a lo largo del corredor para trabajar en la recuperación del bosque, por ejemplo. Como una alternativa, no estoy diciendo que exactamente eso es lo que vaya a que hacer, pero es una de las posibilidades. Otras posibilidades que tiene, digamos, este departamento es la cantidad de médanos que tiene. Por ejemplo, el departamento tiene más de 100.000 hectáreas de médanos, y dentro del corredor posiblemente haya más de 30.000. Hay, por otra parte, una unidad ecosistémica que es por donde circula el agua de escorrentías, la que en algunas situaciones genera inundaciones, esas son 22.000 hectáreas para tratar, para sistematizar, para generar buffers que permitirían mitigar el impacto de las grandes escorrentías en periodos húmedos. Es otro aspecto que voy a abordar con la posibilidad de hacer uso en el marco de esta ley. También desde la Universidad Nacional de Río Cuartos hizo un estudio muy determinante de la zona del Calden, donde surgen varias especies dentro de lo que es el sotobosque, especies medicinales, ¿no? Que esto es una buena, también, un buen tema. Es un aspecto que abordamos en un estudio anterior, y la idea, digamos, de conservar el bosque tiene que ver con integrarlo a los sistemas también productivos. En ese sentido, digamos, uno puede utilizar del bosque, digamos, la mitigación que puede hacer del efecto de gas invernadero porque es un sumidero de carbono, porque fija carbono, y también se puede transformarlo en una unidad de negocios si uno observa todos los recursos que tiene el bosque, entre ellos algunas especies que pueden ser en la apicultura o como insumo para la elaboración de medicinas.